Señor, en esta tarde declaramos que tu fuego descienda sobre este lugar produce un avivamiento en cada uno de nosotros ¡Derrama tu gloria! Oh, envía tu fuego Buscamos tu rostro, oh Señor Pedimos que tu sanes nuestra nación Padre, hoy aviva nuestro ser Y que tu reino venga a este lugar A este lugar Exaltando el nombre del Señor En poder y en unidad Al ver tu gloria, oh Jesús Las naciones cambiarán Las naciones cambiarán Olvidando lo que queda atrás Seguimos el llamado del Señor Y los que sembraron con lágrimas Pronto con regocijo se ganarán Exaltando el nombre del Señor En poder y en unidad Al ver tu gloria, oh Jesús Las naciones cambiarán Exaltando el nombre del Señor En poder y en unidad Al ver tu gloria, oh Jesús Las naciones cambiarán Las naciones cambiarán Servir tu gloria, oh Jesús En poder y en unidad Al ver tu gloria, oh Jesús En poder y en unidad Oble tu gloria, oh Jesús En odio, oh Jesús Envía a tu fuego, Señor Envía a tu fuego, envía a tu fuego, envía a tu fuego Señor, exaltando el nombre del Señor Señor, exaltando el nombre del Señor En poder y en unidad, al ver tu gloria, oh Jesús Las naciones cambiarán, las naciones cambiarán Las naciones cambiarán, las naciones cambiarán Las naciones cambiarán Con el fuego de tu Espíritu Envía a tu fuego, sobre este lugar Señor Ven y avíbanos, avíbanos, avíbanos Con el fuego de tu Espíritu Derrama, derrama tu gloria Derrama tu gloria Dios Sobre este lugar, oh Espíritu Santo Avíbanos, avíbanos Aleluya, oh Aleluya Envía a tu fuego, envía a tu fuego, Señor Envía a tu fuego, envía a tu fuego, Señor Envía a tu fuego, envía a tu fuego Envía a tu fuego, envía a tu fuego Dios Sobre este lugar, envía mi fuego Señor, envía mi fuego, aleluya